Está cogiendo solo en la bici, yeah Pero el coral lo tiene frisí Agüiste coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una na na Está cogiendo solo en la bici, yeah Pero el coral lo tiene frisí Agüiste coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una bronceadita bebé Bikini ya ni se ve Tú te derrites como un esmute y debajo del sol Tienes el booty, hay forma del core, se muestra de amor Está cotizada porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me aliancé La pasamos cabrón, la nalga es bajo el ocho Siempre tiran las ocho y ahí voy yo, yeah Eso es peligroso, a veces vicioso Atrás en el carro, nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bichí, yeah Pero el coral lo tiene frisí Agüiste coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una na na Está cogiendo solo en la playa y allí mismo se lo hice el lookío Ahora está ahí los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío, yeah, yeah, yeah Ese culo es leyenda, rico no digo, ay Yo la monta en el sido chinita Lo hicimos en el agua con el esquema Le gusta fumar frente al mar Dice que el sol la recalga Si te digo pa' ponerte el sombrón Es pa' tocarte la nalga El parís prende, tu amiga es Kayla Tú eres como yo, que nada te amarga Labio puyao y te toa en la espalda Se le hice en hobby debajo de las palmas Está cogiendo solo en la bichí Pero el coral lo tiene frisí Agüiste coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una bronceita bebé El piqui ni ya ni se ve The 408, baby Está cogiendo solo en la bichí, yeah Pero el coral lo tiene frisí, yeah Agüiste coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una na na Está cogiendo solo en la bichí, yeah Pero el coral lo tiene frisí Agüiste coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una bronceita bebé Biqui ni ya ni se ve T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tienes el booty, hay forma de alcohol, eso es muy cara de amor Está cotizada porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby, tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me alianseo La pasamos, cabra, la nalga bajo el ocho Siempre tirar la ocho y ahí voy yo Eso es peligroso, a veces vicioso Atrás en el carro, nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bichi, pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos tienen los piscí Una nana, una nana Está cogiendo solo en la playa y allí mismo se lo hice el look Y ahora está high, los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío Ese culo es legendario como D.Y. Yo la monté en el sido chinita Lo hicimos en el agua con el esquimán Le gusta fumar frente al mar, dice que el sol la recalga Si te digo pa' ponerte el sombro es pa' tocarte la nalga El parís prende, tu amiga traila, tú eres como yo que nada te amarga La labio puya, agüita to'a en la espalda Se le hice en hobby, debajo en las palmas Está cogiendo solo en la bichi, pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos tienen los piscí Una nana, bronce aguita bebe El bikini ya ni se ve The 408, baby Está cogiendo solo en la bichi, yeah Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos tienen los piscí Una nana, una nana Está cogiendo solo en la bichi, yeah Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos tienen los piscí Una nana, bronce aguita bebe El bikini ya ni se ve Tu te derriste como un esmute y debajo del sol Tienes el booty en forma de alcohol y se muestra de amor Está cotiza porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tuyo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me alianteo La pasamos cabra La nalga bajo el ocho Siempre tiran las ocho Y ahí voy yo, yeah, yeah Eso es peligroso A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechoso Está cogiendo solo en la bichí Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos tienen los piscí Una nana, una nana Está cogiendo solo en la playa Allí mismo se lo hice en Luquillo Ahora está high Los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío Yeah, yeah, yeah Ese culo es leyenda Y como D-Way Yo la monté en el Sido Chinita Lo hicimos en el agua con el esquima Le gusta fumar frente al mar Dice quien sola recarga Si te digo pa' ponerte el sombró Es pa' tocarte la nalga El parís prende Tu amiga traiga Tú eres como yo Que nada te ama El galabio puya Agüita toda la espalda Se le hice en hobby Debajo en las palmas Está cogiendo solo en la bichí Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos tienen los piscí Un nana No se aguita bebe Bikini ya ni se ve The 408 Baby Está cogiendo solo en la bichí Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos tiene los piscí Un nana Tienes el booty en forma de alcohol Eso es peligroso en la bichí A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechoso Está cogiendo solo en la bichí Está cogiendo solo en la bichí Ese culo es legendario Ese culo es legendario como D.Y. Yo la maté en el cidu chinita Lo hicimos en el agua con el esquima Le gusta fumar frente al mar Dice quien sola recalga Si te digo pa' ponerte el sombró Es pa' tocarte la nalga El barri prende Tu amiga traila Tú eres como yo Que nada te amarga Labio puya Agüita to'a en la espalda Se le hice en hobby Debajo en las palmas Está cogiendo solo en la bichí Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos Tienen los piscí Un nana Broseguita bebé Piqui ni ya ni se ve The 408 baby Está cogiendo solo en la bichí Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos Tienen los piscí Un nana Un nana Está cogiendo solo en la bichí Pero el coral no tiene frisí Agüita coco y en los cocos Tienen los piscí Un nana Broseguita bebé Biqui ni ya ni se ve de tu te derrite Como un esmute Debajo del sol tienes el burie En forma de alcohol Esse circa da amor Acotiza porque tiene un video Que se le filtró ella Está llena de arena pero por dentro está llana de alcohol una neverita una bocina baby tuyo la montamos en cualquier esquina el oleaje está fuerte y yo no me mareo era una bandida y aquí me alianseo la pasamos cabros la nalga es bajo el ocho y siempre tira la ocho y ahí voy yo eso es peligroso a veces vicioso atrás en el carro nos vemos sospechosos está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana una nana está cogiendo solo en la playa allí mismo se lo hice el look y ahora está ahí los ojitos con brillo hasta tu maíz sabe que eso es mío ese culo es leyenda rico no dijo hay yo la moto en el sido chinita y lo hicimos en el agua con el esquema le gusta fumar frente al mar dice quien solo recalga si te digo pa ponerte el somblo es pa tocarte la nalga el paris prende tu amiga traila tu eres como yo que nada te amarga labios puyao y tatuas en la espalda se le hice en hobby debajo de las palmas está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis la bici la bici la bici la bici agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana una nana está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana una nana bronce agüita bebe bikini ya ni se ve tu te derrite como un esmuti debajo del sol tienes el booty en forma del coro y se muestra de amor esta cotiza porque tiene un video que se le filtró ella está llena de arena pero por dentro está llena de alcohol una neverita una bocina baby tuyo la montamos en cualquier esquina el oleaje está fuerte y yo no me mareo era una bandida y aquí me alianteo la pasamos cabros la nalga es bajo el ocho siempre tiran las ocho y ahí voy yo eso es peligroso a veces vicioso atrás en el carro nos vemos sospechosos está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana una nana está cogiendo solo en la playa allí mismo se lo hice el look y ahora está high los ojitos con brillo hasta tu mai sabe que eso es mío yeah 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 ey ese culo es legendary como DIY yo la monta en ese duchinita y lo hicimos en el agua con el esquima le gusta fumar frente al mar dice que el sol la recalga si te digo pa' ponerte el somblo es pa' tocarte la nalga el paris prende tu amiga traila tú eres como yo que nada te amarga labios puyao y está toda en la espalda se le hice en hobby debajo en las palmas está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana rosadita bebe el bikini ya ni se ve el 408 baby está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana bronceadita bebe el bikini ya ni se ve chichichichua tú te derrite como un esmuti debajo del sol tienes el booty en forma del coro y se muestra de amor está cotiza porque tiene un video que se le filtró ella está llena de arena pero por dentro está llena de alcohol una neverita una bocina baby tuyo la montamos en cualquier esquina la oleaje está fuerte y yo no me mareo era una bandida y aquí me alianteo la pasamos cabra la nalga bajo el ocho siempre tira la ocho y ahí voy yo eso es peligroso a veces vicioso atrás en el carro nos vemos sospechosos está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tiene los piscis una nana una nana una nana está cogiendo solo en la playa y ahí mismo se lo hice el looky ahora está high los ojitos con brillo hasta tu ma y sabes que eso es mío yeah 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 ese culo es leyenda rico no digo ay yo la monta en el sido chinita ay lo hicimos en el agua con el esquima le gusta fumar frente al mar dice que el sol la recalga si te digo pa' ponerte el somblo es pa' tocarte la nalga el paris prende tu amiga es Kayla tu eres como yo que nada te amarga labio puyao y tatuaje la espalda se lo hice en hobby debajo en las palmas está cogiendo solo en la bici pero el cora lo tiene frisi agüite coco y en los cocos tienen los piscis un nana brociadita bebe bikini ya ni se ve the 408 baby un nana un nana un nana un nana brociadita bebe bikini ya ni se ve tu te derrite como un esmute y debajo del sol tienes el booty en forma de alcohol se muestra de amor esta cotiza porque tiene un video que se le filtró ella esta llena de arena pero por dentro esta llena de alcohol una neverita una bocina baby tuyo la montamos en cualquier esquina el oleaje está fuerte y yo no me mareo era una bandida y aquí me alianseo la pasamos cabros la nalga debajo el 8 siempre tiran las 8 y ahí voy yo eso es peligroso eso es peligroso a veces vicioso atrás en el carro nos vemos sospechosos esta cogiendo solo en la bichis pero el coral lo tiene frisis agüiste coco y en los cocos tienen los piercis una nana una nana esta cogiendo solo en la playa allí mismo se lo hice el luquillo ahora esta high los ojitos con brillo hasta tu mai sabes que eso es mio yeah 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 ese culo es legendary como D-Y yo la mato en el sido chinita y lo hicimos en el agua con el esquima le gusta fumar frente al mar dice quien solo recarga si te digo pa ponerte el somblo es pa tocarte las nalgas el paris prende tu amiga Kayla tu eres como yo que nada te amarga labio puyao y tatua en la espalda se le hice en hobby debajo de las palmas esta cogiendo solo en la bichis pero el coral lo tiene frisis agüiste coco y en los cocos tienen los piercis una nana rosadita bebe el piqui ni ya ni se ve una nana una nana y en los cocos y en los cocos tienen los piercis agüiste coco y en los cocos tienen los piercis una nana una nana una nana esta cogiendo solo en la bichis pero el coral lo tiene frisis agüiste coco y en los cocos tienen los piercis y en los cocos una nana una nana bronceahita bebe el piqui ni ya ni se ve tu te derriste como un smooti debajo del sol tienes el booty y forma del core se muerca de amor Está cotizada porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby, tuyo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Es una bandida y aquí me alianseo La pasamos, cabrón, la nalga es bajo el ocho Siempre tiran las ocho y ahí voy yo, yeah, yeah Eso es peligroso, a veces vicioso Atrás en el carro, nos vemos sospechosos Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una na na Está cogiendo sol en la playa, allí Mismo se lo hice en Luquillo Ahora está high, los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío, yeah, yeah, yeah Ese culo es legendario como DIY Y ahora más tengo sido chinita Lo hicimos en el agua con el esquema Le gusta fumar frente al mar Dice que el sol la recalga Si te digo pa' ponerte el somblo Es pa' tocarte la nalga El pari prende, tu amiga traila Tú eres como yo, que nada te amarga Labio puya, agüita to'a en la espalda Se le hice en hobby, debajo en la palma Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, bronceita bebé El bikini ya ni se ve El bikini ya ni se ve El 408 baby Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una na, una na, una na Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, bronceita bebé El bikini ya ni se ve Tú te derrites como un esmuti debajo del sol Tienes el booty en forma del coro, eso es marca de amor Está cotiza porque tiene un video que se le filtró, yeah Está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me aliancéo La pasamos cabros, la nalga bajo el ocho Siempre tiran las ocho y ahí voy yo, yeah Eso es peligroso, a veces vicioso Atrás en el carro, nos vemos sospechosos Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una na, una na Está cogiendo sol en la playa y allí Mi mojo se lo hice el look y ahora está high Los ojitos con brillo, hasta tú, ma, y sabes que eso es mío Yeah, yeah, yeah Ese culo es leyenda, rico no de igual Yo la monta en el cidu chinita Lo hicimos en el agua con el esquema Le gusta fumar frente al mar, dice que eso la recalga Si te digo pa' ponerte el somblo, es pa' tocarte la nalga El parís prende, tu amiga traila Tú eres como yo, que nada te amarga Labio puyao y tatuaje de espalda Se lo hice en hobby, debajo en las palmas Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Un enje, bronceadita bebe El bikini ya ni se ve The 408, baby Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Un enje, no, 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 no Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Un enje, bronceadita bebe El bikini ya ni se ve Tu te derriste como un smoot y debajo del sol Tienes el booty en forma de alcohol y se muestra de amor Está cotiza porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me aliancéo La pasamos, cabrón La nalga debajo del ocho Siempre tirar las ocho Y ahí voy yo, yeah, yeah Eso es peligroso A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bichí, yeah Pero el cora lo tiene frecí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una, na Una, na, na Está cogiendo solo en la playa y allí mismo se lo hice el lookío Ahora está ahí los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío Yeah, yeah, yeah Ey Ese culo es leyendario como D-Way Yo la monté en el C-D-U-C-N-I-T-A Lo hicimos en el agua con el esquí, man Le gusta fumar frente al mar Dice quien sola recarga Si te digo pa' ponerte el sombró Es pa' tocarte la nalga El barril prende, tu amiga caiga Tú eres como yo que nada te amarga Labio puyao y tatuado en la espalda Se le hice en hobby debajo en las palmas Está cogiendo solo en la bici Pero el coral lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Una, na Una bronceadita bebe El bikini ya ni se ve The 408, baby Está cogiendo solo en la bici Pero el coral lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Un, na, na Un, na, na, na Está cogiendo solo en la bici Pero el coral lo tiene frisí Agüita de coco y en los cocos tienen los piercí, yeah Un, na, na Bronceadita bebe El bikini ya ni se ve Tú te derriste como un esmuti debajo del sol Tienes el booty en forma del coro y se muestra de amor Está cotiza porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me alianteo La pasamos cabros La nalga debajo del ocho Siempre tiran las ocho Y ahí voy yo, yeah Eso es peligroso A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bici Pero el cora lo tiene frisí Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Una, na Una, na, na Está cogiendo solo en la playa Allí mismo se lo hice el look Y ahora está ahí los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío Yeah, yeah, yeah Ese culo es legendario como D.Y Yo la monta en el sidu chinita Lo hicimos en el agua con el esquima Le gusta fumar frente al mar Dice quien sola recarga Si te digo pa' ponerte el somblo Es pa' tocarte la nalga El pari prende, tu amiga caiga Tú eres como yo que nada te amarga Labio puyao y tatuaje la espalda Se le hice en hobby Debajo en las palmas Está cogiendo solo en la bici Pero el cora lo tiene frisí Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Una, na Rosalita bebé El piqui ni ya ni se ve The 408 baby Está cogiendo solo en la bici Pero el cora lo tiene frisí Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Una, na Una, na Una, na Está cogiendo solo en la bici Pero el cora lo tiene frisí Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Una, na Bronzadita bebé El piqui ni ya ni se ve Tú te derriste como un esmute Y debajo del sol Tienes el booty en forma de alcohol Y se muestra de amor Está cotizada porque tiene un video Que se le filtró, yeah Está llena de arena Pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tuyo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me alianteo La pasamos, cabros La nalga es bajo el 8 Siempre tiran las 8 Y ahí voy yo Yeah, yeah Eso es peligroso A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechosos GY Está cogiendo solo en la bichis Yeah Pero el coral lo tiene frisis Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Oh, na, na Oh, na, na, na Si te digo pa' ponerte el somblo Es pa' tocarte las nalgas El parís prende Tu amiga es Kayla Tú eres como yo Que nada te amarga Labio puyao Agüiste to'a' en la espalda Se le hice en hobby Debajo en las palmas Está cogiendo solo en la bichis Yeah Pero el coral lo tiene frisis Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Un nene Bronceguita bebe El bikini ya ni se ve El 408, baby Está cogiendo solo en la bichis Yeah Pero el coral lo tiene frisis Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Un nene Un nene Un nene Está cogiendo solo en la bichis Yeah Pero el coral lo tiene frisis Agüiste coco Y en los cocos tienen los piercí, yeah Un nene Bronceguita bebe El bikini ya ni se ve Tu te derriste como un smoot Y debajo del sol Tienes el booty en forma de alcohol Ese muestra de amor Está cotiza porque tiene un video Que se le filtró, yeah Está llena de arena Pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me alianseo La pasamos cabra La nalga debajo del 8 Siempre tiran las 8 Y ahí voy yo Yeah, yeah Eso es peligroso A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechosos T-Y O-C T-Y O-C 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 408, baby. Gracias. 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 , no 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 Y ni ya ni se ve The 408 Baby Está cogiendo solo el avichí, yeah Pero el coral lo tiene frisí Agüita el coco y el loco cojo tiene los piscí, yeah Una na, una na na Está cogiendo solo el avichí, yeah Pero el coral lo tiene frisí Agüita el coco y el loco cojo tiene los piscí, yeah Una na, bronceadita, baby Bikini ya ni se ve Tú te derriste como un esmute y debajo del sol Tienes el booty en forma de alcohol, eso es muestra de amor Está cotiza porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me aliancéo La pasamos cabros, la nalga bajo el ocho Siempre tiran las ocho y ahí voy yo, yeah, yeah Eso es peligroso, a veces vicioso Atrás en el carro, nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bichí, yeah Pero el coral lo tiene frisí Agüita el coco y el loco cojo tiene los piscí, yeah Una na, una na na Está cogiendo solo en la playa y allí mismo se lo hice el looky Ahora está ahí los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío, yeah, yeah, yeah Ese culo es leyendario como D-Way Yo la monté en el Sido Chinita Lo hicimos en el agua con el esquima Le gusta fumar frente al mar Dice que el sol la recarga Si te digo pa' ponerte el sombrón Es pa' tocarte la nalga El Paris prende